¡Hey! 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 ¡I! 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 ¡Sop! 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 Y esto con su bolsito, hablando y sus teclados La fiesta se hizo buena, la fiesta se hizo buena en la casa de José Se puso bueno el ambiente, se puso bueno el ambiente porque chela pa' beber La gente que está bailando, la gente está disfrutando de la fiesta de José Pero van a dar la una, pero van a dar la una y ya no hay chela pa' beber Pero van a dar la una, pero van a dar la una y ya no hay chela pa' beber Pero dice mi compadre que siga la pachanga que caguama pa' beber Pero caguama para beber, pero caguama para tomar Que siga la fiesta pa' José, sigamos bailando hasta el amanecer Pero caguama para beber, pero caguama para tomar Que siga la fiesta pa' José, sigamos bailando hasta el amanecer Pero caguama para beber, pero caguama para tomar Que siga la fiesta pa' José, sigamos bailando hasta el amanecer Pero caguama para beber, pero caguama para tomar Que siga la fiesta pa' José, sigamos bailando hasta el amanecer Pero van a dar la una, pero van a dar la una y ya no hay chela pa' beber Pero dice mi compadre que siga la pachanga que caguama pa' beber Pero caguama para beber, pero caguama para tomar Que siga la fiesta pa' José, sigamos bailando hasta el amanecer Pero caguama para beber, pero caguama para tomar Que siga la fiesta pa' José, sigamos bailando hasta el amanecer Lupita se toma de su caguama, María se toma de su caguama La güera se toma de su caguama, la chucha se toma de su caguama En Veracruz tomar su caguama, en Oaxaca tomar su caguama En Tabasco tomar su caguama, en Campeche tomar su caguama Carlos Barredo tomar su caguama, a la interés tomar su caguama Raúl Cortés tomar su caguama, Jorge Sánchez tomar su caguama Mi amigo rico tomar su caguama, y Gil Aúl tomar su caguama Ok mi gente, yo les invito a tomar su caguama Cuando te quites el calor, el calorcito Ok mi gente, vamos a ver todo el mundo bailando su caguama Y todo el mundo levantando su caguama Vamos a ver Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Un besito para adelante, un besito para atrás Acábalo, vamos a ver Oye Amadeo Esto con una caguama con madre Su, 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 su Por ahí no vamos a regresar porque nos gustó Si Pero muchachos, esto se nació Chau, chau Chau, chau Chau, chau 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 ¡Ey! ¡Ey! ¡Cumbia! ¡La calzona! ¡Ey! ¡Ey! ¡Cumbia! ¡Junior! ¡Chabula! ¡Chabula! ¡Pero qué rico! ¡Chabula! 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 Y esto es el gordito que va Echa Su, 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 su Se sienta bueno este calor en la pachanga Me gusta ver como la gente goza y baila Todas las chavas preguntan por un gordo Un gordito furioso, cachetón y goloso, gordito y bailador Trae una barriga que parece ballena Pues come tanto, siempre la tiene llena Este gordito no conoce las dietas Le gusta la cerveza, dulce de chocolate, tacos de chicharrón Es el gordito que barre, es el gordito que barre Es el gordito que barre, que barre, va a reventar Es el gordito que barre, es el gordito que barre Es el gordito que barre, que barre, va a reventar Y este es el gordito que barre, para toda mi flota compadre Para todos los gorditos Se sienta bueno este calor en la pachanga Me gusta ver como la gente goza y baila Todas las chavas preguntan por un gordo Un gordito furioso, cachetón y goloso, gordito y bailador Es el gordito que barre, es el gordito que barre Es el gordito que barre, que barre, va a reventar Es el gordito que barre, que barre, que barre, va a reventar ¡San, san, 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 san! ¡Echale Raúl Cortés! ¡Oye, Amadeo, Cesar León! ¡Ya no coman tantos tamales, compadre! ¡San, san, 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 san! Es el gordito que barre, es el gordito que barre, es el gordito que barre, que barre, va a reventar Es el gordito que barre, es el gordito que barre, que barre, va a reventar ¡Otra vez, otra vez! ¡Sop, suop, 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 suop! ¡Es el gordito que barre, es el gordito que barre, es el gordito que barre, que barre, va a reventar ¡Es el gordito que barre, es el gordito que barre, que barre, va a reventar! ¡Sop, suop, 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 suop! ¡Sop, suop, 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 su Colegiala, 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 colegial Música Hoy me he visto con tus libros caminando Con tu carita de coqueta, colegiala de mi amor Hoy sonríe sin saber que olvidarme Solo por ti estoy sufriendo, colegiala de mi amor Colegiala, colegiala, colegiala linda Colegiala, colegiala, colegiala linda Colegiala, colegiala, colegiala linda Colegiala, 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 colegiala Con tu carita de coqueta, colegiala, colegiala linda Colegiala, 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 colegiala linda Colegiala Sol, 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 sol Sol, 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 sol Vamos a bailar un poquito en esa noche Toma, muévelo, muévelo sabroso, mami Muévelo sabroso, mami Muévelo sabroso, mami Así, así, así me gusta a mí Así, así, así me gusta a mí Muévelo sabroso, mami Muévelo sabroso, mami Queremos las palmas arriba, queremos las palmas arriba Todo el mundo, las palmas arriba Todos arriba, manos arriba Suave, 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 suavecito Suave, suave, suavecito Suave, suave, suavecito Acábalo, 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 acábalo ¡Felicidades! 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 Hoy te viste con un libro caminando Con tu carita de roteta, colega la de mi amor Tu sonrisa y surge al mirano Solo por ti estoy sufriendo, colega la de mi amor Colega la, colega la, colega la linda Colega la, colega la, colega la Con tu carita de roteta Colega la, colega la, colega la linda Colega la, colega la, colega la linda ¡Vámonos! 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 Anoche en un sueño, tú me diste un beso Anoche en un sueño, tú me diste un beso ¿A quién, a quién, a quién, a quién no le gusta eso? ¿A quién, a quién, a quién no le gusta eso? ¿A quién, a quién, a quién, a quién, a quién no le gusta eso? ¿A quién, a quién, a quién, a quién no le gusta eso? ¿A quién, a 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 quién, Y ahora me despido, otro día regreso Y ahora me despido, otro día regreso A quien, a quien, a quien no le gusta eso A quien, a quien, a quien no le gusta eso A quien, a quien, a quien no le gusta eso A quien, a quien, a quien no le gusta eso Ánimo, ánimo, se van los oros, dos, dos, tres, cuatro La 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 la, la la, la la, 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 la Siento que el vino me quema y no puedo meditarlo Tienes pendant shell amor en logre Siempre que escucho la música y después sentí algo Es que son mi respuesta poder La, 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 la Say que sí que toca el culpito Hey ¡Ey! ¡Ey! ¡Ya! ¡Rigo, rigo, rigo! ¡Adiós, hermano! ¡Échame! ¡Siento que me quemo! ¡Uh! ¡Siento que me quemo! ¡Stop! 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 ¡Andale! Y esto es Enriqueta la Bistireta Yo tengo una prima que le gusta pa' chinguiar Que cuando va a los bailes empieza a menear Yo tengo una prima que le gusta pa' chinguiar Que cuando va a los bailes empieza a menear Y los que la conocen la llaman por su nombre Haciéndole una rueda le comienzan a cantar Enriqueta, que muchacha más coqueta Me toca la bandereta, qué manera de bailar Enriqueta es un poquito pistireta Se mueve como peleta, qué manera de gozar Enriqueta, que muchacha más coqueta Me toca la bandereta, qué manera de bailar Enriqueta es un poquito pistireta Se mueve como peleta, qué manera de gozar Suavecito, suavecito Esto se baila, pasito pa'lante, pasito pa' atrás Enriqueta, que muchacha más coqueta Me toca la bandereta, qué manera de bailar Enriqueta es un poquito pistireta Se mueve como peleta, qué manera de gozar Enriqueta, que muchacha más coqueta Me toca la bandereta, qué manera de bailar Enriqueta es un poquito pistireta Se mueve como peleta, qué manera de gozar Suave Su, 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 su Báillo suavecito, báillo suavecito Ok mi gente, todo el mundo con las cañitas arriba y diciendo Vamos a ver, todo el mundo bailando sabroso Mariendo las caderas, la cintura, todo lo demás Vamos a ver Ay, que rejito playero Que camine la arena Va buscando las venas Que se bañe en la playa Con sus cuatro patitas Caminando ligero Con sus ojos parados Que parecen antenas Para todos los caderejitos playero Para todos los caderejitos playero Ay, que rejito playero Que camine la arena Va buscando las venas Que se bañe en la playa Con sus cuatro patitas Caminando ligero Con sus ojos parados Que parecen antenas Son, 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 son Rico, rico ¡Uh! Ok mi gente, vamos a bailar todo el mundo Pasito pa'lante, pasito pa'ltrás Moviendo las cinturas Sobre estitos Vamos a ver Todo el mundo moviendo Vamos a ver Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Otra vez, otra vez Pero más sabor, más sabor Son, 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 son Con saborcito a Orlando y sus teclamos Mi compadre y su vecina Platicaban distraídas Y Juanito y Josefina Se fueron a la cocina Como el chisme estaba bueno Nada les interrumpía Hasta que se dieron cuenta Que Juanito no salía Aguas, aguas con Juanito Entonces fueron a verlos A ver qué les sucedía Mi comadre preguntaba Y Juanito respondía Entonces fueron a verlos A ver qué les sucedía Mi comadre preguntaba Y Juanito respondía Muchacho que sí, esto tanto tiempo Tiempo en la cocina Jugando mamá Jugando con la hija de la vecina Muchacho que sí, esto tanto tiempo En la cocina Jugando mamá Jugando a la gallina Cocoroco Cocoroco Un besito, vamos a ver Otra vez Que siga la fiesta mi gente, vamos a bailar sabroso Y esto se baila pasito para adelante, pasito para atrás Vamos a ver, un, dos, tres, cuatro Esto es el palito de Guayacán Mi novia me dice que se me secó el palito Mi novia me dice que se me secó el palito Pero es que no sabe que lo tengo nuevecito Pero es que no sabe que lo tengo nuevecito Palito de Guayacán, que florece donde quiera Palito de Guayacán, que florece donde quiera Cuando el invierno ya vino, yo lo tengo en primavera Cuando el invierno ya vino, yo lo tengo en primavera Ay palito de Guayacán, que bonito Ay palito de Guayacán, que bonito Palo, 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 pal Este palo es rico, este palo es tuyo, Moreno Ay palo bonito, ay palos cabroso, que palo tan suave, que palo tan rico, este palo es bello, que palo bonito y sabroso Suave, 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 suave Con saborcito, hablando, mis gustos teclados Y lo he dicho, palito de Huayacán Palo, 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 palo Hay palo bonito, que palo tan suave, que palo es tuyo, que palo bonito, que palo tan rico, este palo es tuyo Suavecito, suavecito, Juan Alí, que le vaya a calmar Suave, suave, suave Suave, suave, suave Suave, 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 suave Se va el alí Y de los demás viejitos de la polpomanía para recordar en esta noche La cumbia de los polpomanías Oye, mi pueblo, se baila la cumbia Como si viera bailar una pacha Porque se baila, estoy solo Bailando bonito, con todo igual Oye, yo te la cumbia Y a poco de todo no soy Yo te la traigo pa' que tú la bailes Lo que yo quiero es que tú te mi mierda Y que la pase mi pared Baila, que baila, que baila Baila la cumbia de la pacha Mueve la tienda, besamos la melo, cintura Otra de Iguarache Baila, que baila, que baila Baila la cumbia de la pacha Mueve la tienda, besamos la melo, cintura Otra de Iguarache Chabula Para bailar esta cumbia bonita No necesitas ya ver como se hace Porque nomás tú me ves la colita Y luego luego sale la ropa Esa es la cumbia de tu cocodote La que tú la bailes Lo que yo quiero es que tú te mi mierda Y que la pase mi pared Baila, que baila, que baila Baila la cumbia de la pacha Mueve la pierna, besamos la melo, cintura Otra de Iguarache Baila, que baila, que baila Baila la cumbia de la pacha Mueve la pierna, besamos la melo, cintura Otra de Iguarache Mueve la tienda, besamos la melo, cintura Mueve la tienda, besamos la melo, cintura ¡Ey! 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 ¡Esto es el ritmo de papo, papá! ¡El ritmo de papo! ¡Sin la vida! ¡Sin la vida! ¡Sabroso! ¡Eso, Pulpito! ¡Eso, Pulpito! ¡Que suene! ¡Que suene bonito, Pulpito! ¡Que rico! ¡Eso, Pulpito! ¡Que rico! ¡Eso, Pulpito! ¡Eso, Pulpito! ¡Siete, ocho! ¡Vamos! ¡Bárbaro! ¡Eso, Pulpito! ¡Eso, Pulpito! ¡Eso, Pulpito! ¡Sin la vida! Vamos a bailar, vamos a gozar Muy bien muchachos, vamos a mover la cintura, la cadera, todo lo demás Que se sienta bonito, ¿ves? ¡Ey! 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 ¡Sáqueme a mi Dios! ¡Sáqueme a la calle! ¡Ey! 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 ¡Sol! 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 Micaela! 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 Que tú tienes alma mía Micaela! Micaela! Que tú tienes alma mía No sé lo que me pasa con rabia caminar mi corazón se me para y me seco riqui b부�os riqui 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 rica super ¡Sol! ¡Laya! ¡Laya! ¡Membre! Y ahora suene Egg姐IS Son, 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 son ¡Cábalo, frío, cábalo! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Rico, rico, amiga! ¡Rico, rico, amigo! ¡Pero que suena la maraca, cuña abuera! ¡Riqui, riqui, 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 riqui. ¡Riqui, riqui, 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 riqu Con saborcito, abogando, y sus teclamos En mi casa me pidieron, quiero que tú lo hagas Si no tienes dinero, no te preocupes más Yo te daré el azúcar y todo lo demás Para que tú lo hagas con mucho más sabor Bailando a la punta, bailando a mi ritmo Bailando a la punta, tú lo vas a hacer Bailando a la punta, bailando a mi ritmo Bailando a la punta, tú lo vas a hacer Me la cortas, me la agarras, me la ameles Me la abatas y la cosas, y ya sabes, comerás Me la cortas, me la agarras, me la ameles Me la abatas, me la cosas, y ya sabes, comerás Me la cortas, me la agarras, me la agarras, me la cosas, y ya sabes, comerás Me la cortas, me la agarras, me la ameles Me la abatas, me la cosas, y ya sabes, comerás En mi casa me pidieron, quiero que tú lo hagas Si no tienes dinero, no te preocupes más Yo te daré la yuca, y todos los demás Para que tú lo hagas, con mucho más sabor Bailando a la punta, bailando a mi ritmo Bailando a mi punta, tú lo vas a hacer Bailando a la punta, bailando a mi ritmo Bailando a la punta, tú lo vas a hacer Me la cortas, me la agarras, me la ameles Me la abatas, me la cosas, y ya sabes, comerás Me la cortas, me la agarras, me la melas, me la batas, me la gozas y ya sabes Comerás, me la melas, me la agarras, me la melas, me la batas, me la gozas y ya sabes Comerás, me la cortas, me la agarras, me la melas, me la batas, me la gozas y ya sabes Comerás Sol, 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 volviendo la cadera Otra vez Me la melas, me la jamás, hace me la casada, me la cortas, me la agarras, me la muelas, me la batas, me la gozas y ya sabes Comerás Me la cortas, me la agarras, me la melas, me la batas, me la gozas y ya sabes Comerás Sol, 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 sol Cuando se baila Volviendo la cadera Volviendo la cadera Volviendo la cadera Volviendo la cadera ¿Quieres la yuca? Volviendo la cadera Volviendo la cadera Ganja ya y mamá, llegó el carnaval 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 Aquí en mi tierra me invitaron a una fiesta Empezó el carnaval, llegó el carnaval Y yo me fui a bailar, hasta el amanecer Bailando sin parar, en este carnaval Ganja ya y mamá, llegó el 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 carnaval En mi tierra me invitaron a una fiesta Empezó el carnaval, llegó el carnaval Y yo me fui a bailar, hasta el amanecer Bailando sin parar, en este carnaval Suave, suave Morena Suavecito, suavecito Voy de fiesta en fiesta, de fiesta en fiesta voy Voy bailando en punta, el ritmo que es mejor Todos en la fiesta comienzan a bailar El ritmo de punta, que es sensacional A bailar punta, a bailar punta Fiesta, fiesta, yo quiero más fiesta Quiero divertirme y olvidarlo todo Fiesta, fiesta, yo quiero más fiesta Quiero divertirme y olvidarlo todo Fiesta, fiesta, yo quiero más fiesta Quiero divertirme y olvidarlo todo ¡Sacúdelo, venga! Hoy que la fiesta ya empezó, el ritmo junta bailaré Hoy que la fiesta ya empezó, el ritmo junta bailaré Y la cintura moveré, y la cadera quebraré Y la cintura moveré, y la cadera quebraré Hoy que la fiesta ya empezó, el ritmo junta bailaré Hoy que la fiesta ya empezó, el ritmo junta bailaré Y la cintura moveré, ahí la cadera quebraré Y la cintura moveré, ahí la cadera quebraré Solicito, solicito Sigan bailando, sigan bailando Sigan bailando, que sigan bailando Hagan la clave, hagan la clave Hagan la clave, que hagan la clave Pi, 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 pi Suenen los pitos, suenen los pitos Que suenen los títulos, que suenen los títulos Un saborcito, un títulos Sigan bailando, sigan bailando Sigan bailando, que sigan bailando Hagan la clave, hagan la clave Hagan la clave, que hagan la clave Suenen los títulos, suenen los títulos Suenen los títulos, que suenen los títulos Ánimo, suavecito, rítmico Pura batería, pura batería Vamos a ver A, 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 suave, suave Zapatéllalo, zapatéllalo Mamá, Canadá Mamá, Canadá Mamá, Canadá Mamá, Canadá Mamá, Canadá Mirá como resuena La chinga, chinga, chinga A la sabrosona le suma Mi negra no te molestes, te llaman Sabrosona Comenzando que tú tienes Antes de ver Sabrosona 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 Vamos a bailar Este ritmo Mamá, mamá Me está hecho para avanzar Sabrosona 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 Vamos a bailar Este ritmo Mamá, me está hecho para avanzar Sabrosona Si lo quiere Mamá, cinta te lo voy a enseñar Sabrosona Hey Hey Super, 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 super Super, 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 super Super, 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 super Super, 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 super Rico, rico Rico, rico Echale Freddy, échale Freddy Acá va la bomba Con saborcito a pulpito Hey, 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 euxú, euxú, euxú Rico Recordando al maestro Chico Chico Vámonos recolamos a esos chicos Y ahora sí todo mi gente con las pambas arriba llevando el ritmo Vamos a ver Chup, dos, tres, cuatro Chup, dos, tres, cuatro Chup, dos, tres, cuatro Yo me voy para otra tierra Yo me voy para Inglaterra Yo me voy para la sierra Es mi máquina holandera Yo me voy para otra tierra Aquí Ricky San Rosita Esta es mi maquinita Yo me voy para Inglaterra Chup, dos, tres, cuatro Para la sierra Maquina, 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 maquinito bandera Super bulbito Super bulbito Puro sabor, puro sabor ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!